Música Ay, ella se levanta muy temprano para irse al cole No sabes como desayuna Leches, cereales, tostadas Música Siempre llega temprano al colegio, media hora antes Porque ella es muy, muy responsable Música Ay, no sabes, ella tiene los mejores promedios Todo 10 Nunca hace un machete, jamás Todo la mejor alumna Música 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 Cuando sale del cole, no sabes Pasa por Rappi Pago Y me paga todos los impuestos Música 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 A la tarde se junta todos los días a estudiar con sus amigas Es un ejemplo de niña Música Música Nunca tuvo un novio Vive para el estudio Música 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 Al final del día Siempre llega puntual Impecabla Fresquita Música 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 Rica, refrescante Y sin alcohol KILMES El sabor del encuentro Música Música